¿Qué significa decímetros? Decímetros es un acrónimo empleado en el argot de Twitter para designar lo que se conoce como mensaje privado o mensaje directo. Significa que el contenido está dirigido a un usuario en particular y no puede ser visto por los demás partícipes de la red social. Para poder llevar a cabo esta acción se requiere que el usuario a quien se dirige el texto sea seguidor de quien lo emite. La forma de remitirlo es sustituyendo el carácter arroba, arroba, por la letra D, seguida de un espacio y el nombre de usuario a quien va dirigido el texto.